Con la presencia de los comisarios de familia de los diferentes municipios de la región, se llevó a cabo en Ocaña el primer comité de responsabilidad penal de adolescentes, esto con el fin de analizar el tema de los derechos humanos de los menores en este sistema. Fueron invitados los comisarios de familia de todos los municipios, así como todas las instituciones que tienen a cargo la restitución y la garantía de los derechos de los niños y niñas adolescentes a nivel municipal y a nivel de los municipios que integran la provincia o región de Ocaña. En ese sistema y en esa dinámica se presentaron todas las alternativas y todas las posibilidades, todos los inconvenientes que se han venido presentando a nivel de Ocaña en varias temáticas. Primero, en adecuación de las instalaciones del centro transitorio de esta ciudad, la permanencia no mayor a 36 horas por disposición o orden judicial, la implementación de cámaras de seguridad, de dignificar aún más las condiciones de infraestructura del CETRA de esta ciudad, articular todas aquellas acciones tendientes a que las instituciones le demos una restitución eficaz y eficiente a ese restablecimiento de los derechos de los niños y niñas adolescentes y por parte de ellos se plantearon diferentes posturas y posiciones en torno a dudas, inquietudes y por qué no decirlo, quejas en torno a esa dinámica y a ese sistema. Diez municipios de la región participaron del encuentro donde lograron exponer cada una de sus inquietudes y planes de acción a tomar en pro de los derechos de los adolescentes infractores y los procesos penales. También preocupa entre los comisarios el alto consumo de alucinógenos en las regiones. Supremamente importante debido a que hay un tipo de actualización de las problemáticas que se están llevando a cabo con el sistema penal en cuanto a adolescentes. Entonces hay una activación y hay una implementación de cómo se deben llevar los procedimientos porque a veces se están aplicando los procedimientos de manera inadecuada. Se están discutiendo problemáticas sobre también el consumo de sustancias psicoactivas que también son problemáticas que están atacando a los municipios. Ahora en la actualidad este problema se ha visto bastante arraigado y se están viendo qué políticas de prevención se pueden implementar para prevenir este consumo de sustancias psicoactivas en los municipios y cómo las comisarias podemos articular a través de nuestro equipo interdisciplinario con el ICBF los programas para poder prevenir este tipo de situaciones en los adolescentes. Es así que para el próximo mes de abril se tiene establecida también una reunión con la Procuradora Regional de Familia y la Directora Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de concertar acciones a las peticiones acordadas en este comité.